hola mi gente dios me lo bendiga mi nombre es patricia para los que no me conocen el día de hoy le quería mostrar mi corte de chile que hice ya como ustedes ven ya se viene el frío y yo no quiero que los mate así que mejor los voy a cortar y voy a ver cómo los guardo si ustedes tienen alguna manera de que cómo conservar chile pues me pueden dejar algún comentario si gusta y pues bueno aquí hay demasiado picante me regalan matas y yo la siembro por eso que tengo bastante chile no es porque yo consuma mucho picante pero ya que me lo regalan pues yo las este aprovecho a sembrar y miren ese es el resultado de todo de toda la buena siembra miren qué bendición hay demasiado picante chile de todo en esta casa de todo tipo la verdad y yo no quiero que se echen a perder así que lo voy a cortar y es lo que le quería mostrar espero que les guste este pequeño vídeo muchas bendiciones a todos